De Montería para Barcelona, Juan David Fuentes, un volante de 19 años que tiene nacionalidad española también. Preocupa que Colombia pueda perderse a esa joya que ya tuvo paso por las elecciones juveniles en la sub-16 y sub-17, pero que en la sub-15 la hizo con España. Ante ese recambio que busca Néstor Lorenzo, en un futuro podría estar en el combinado nacional. Y es que, aunque puede disfrutar de la roja, el anhelo de Juan David es vestir la camisa amarilla de la nación que lo vio nacer. Pero antes de estar con la selección de mayores, será importante que tenga regularidad en el Barcelona B de Rafael Márquez, en donde ha descrestado tanto así que ya ha tenido contactos con el primer equipo y con Xavi Hernández. Y si te ha gustado este video, no olvides seguirme para mucho más.